Todas las personas que ves están coordinadas en un saqueo, en una corrupción. Hablan 24 horas de feminismo para tapar todo lo demás. Son todos... Todos los que ves metidos se repartieron un montón de vidas. Y están jugando por eso. Además quieren quedar impunes, fueron a un multipacto partidario encubriendo la corrupción multipartidaria, obviamente. Todo el tiempo, las 24 horas, hablando de feminismo. Si vos ves los asesinados por bala policial, el número que es, por año, tendrían que tener marchas tan grandes como las del feminismo, prácticamente. Por el nivel de gravedad y por la implicancia política. Sin embargo, lo tapa todo el feminismo. Porque es un... Ya te digo, es una forma de encubrir un montón de temáticas. Y de generar impunidad. Contrariamente a lo que se piensa. Sirve para ejercer camas políticas. Lo usan, digamos. Más allá de los hechos... ...concretos donde sí son femicidios. Que ocurren dentro de un marco puntual. Hay otras cosas que son otras cosas y son tratadas bajo la misma lupa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.